Listo va, la policía reporta la muerte de un ex oficial y su madre en hechos separados ocurridos en el municipio de Yaguate. Según el informe, el ex segundo teniente Antonio Donato Duvergé Arias, de 52 años, perdió la vida de varios impactos de bala cuando unos individuos lo atracaron para despojarlo de su arma y la motocicleta en la que se transportaba. Mientras que la mamá del ex oficial, identificada como Josefina Arias, murió de un infarto fulminante al enterarse de que su hijo había sido asesinado.